Canal patrocinado por Instangaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. Elita aquí. Cuidado. Un saludo. Un saludo. Tenemos que abrir esta puerta. ¿Por qué estáis ahí, palazos? ¡Ayuda! Ni se os ocurra. ¡Joder, Jason! ¡El enemigo de mi enemigo es mi amigo! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Mierda! ¡Ayúdale a descubrir el pasillo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Venga! Erick. Las 12 y 21. Esto es lo que... la hora que he visto antes. Bueno, este tiene pinta de ser el peor sitio del puto mundo. Este tío me cae muy bien. ¡Hostia puta! Sobrevive al asalto, tío. ¿Qué dices? ¡Mierda! ¡Ostia! ¡El momio! ¡O el zombi! ¡Todo! 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 A ver, ¿qué hacemos? Qué tensión, ¿eh? Este es el acadio, crucifijo, por si acaso. No ha servido de mucho. No, no te lo cargues, no te lo cargues. Ayúdalo, salimos. ¡Vamos! Venga, 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 venga. ¿Qué dices? ¿Qué coño? ¡Ayuda! ¡Hostión! Ayudarlo. ¿Qué? El palo, el palo, salimos. Madre mía, estamos en la mierda, ¿eh? Venga, 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 venga. Venga, ahí tú vas a ayudar a Rachel. Ese se puede pudrir ahí Madre mía Así aprenderás a no joder a un marine Chalim, catacumbas Pero Rachel Estaban comiendo la boca básicamente Un vampiro de esos Vale, enfrentarse, enfrentarse Vengo en son de paz No está bien escrito lo de enfrentarse básicamente No te muevas joder Debería poner rendirse básicamente Todo esto es tu culpa Si no nos hubierais emboscado No habría pasado esto No te voy a hacer nada Lo juro Y un huevo Soy yo quien tiene el arma De verdad Me alegra ver una cara humana Y a mí Tu amigo dijo El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Eso no siempre es verdad Pero si ambos queremos vivir Debemos luchar Juntos Y más en esta situación Y el escudo Demasiado rimbombante Me apunto Vale Ok Reagrúpate con las fuerzas aliadas Mantente alerta Y registra las ruinas Aquí no hay nada Salines es dios Si por un momento pienso que me vas a traicionar Te lo aseguro Te mataré al instante Ojo eh Pues también es verdad Pues también es verdad Dicen que tengas cerca A tus amigos Y a tus enemigos Pero Situaciones desesperadas Requieren medidas desesperadas No hay nada más No hay nada más Muchos han muerto aquí Tu gente ¿Tu gente siempre ha sido así? No importa lo que hicieran nuestros ancestros Era otra época Lo único que importa de verdad Es lo que hagamos hoy ¿Crees que Estados Unidos es el invasor? ¿Que somos los bárbaros? ¿Por qué tu gente nos odia tanto? Yo no odio a nadie ¿Te vale la respuesta? Te mantendré al tanto Vale Bueno Dinamita Y una reja Vale Vamos por aquí Nada más Esa parece nuestra mejor opción Uno sujeta la puerta Para que el otro pueda pasar Está cada vez más duro El botoncito Vamos ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Está bloqueado Hay que encontrar otra forma de pasar Creo que hay un camino Solo hay que despejarlo Por mi lado Date prisa Podrían estar en cualquier parte Más o menos ¿Sabes contra qué nos enfrentamos? Más o menos Son vampiros No es posible Mi madre me dijo una vez Que si algo parece mierda Y huele a mierda No tienes que probarlo Para saber que es mierda Créeme Son vampiros Debemos trabajar juntos Para vencerlos Sí Eso parece La verdad Adelante ¿Por dónde? Pues ve rápido Ya Uy Uy Casi me matas Me he equivocado Yo de botón Madre mía A ver Me cerito Ojo Pero en munición Wow Vamos a tener que matar A otro De lanzazo ¿No? Ahí es por donde Ha pasado Salim ¿Qué es lo primero Que vas a hacer Cuando salgas de aquí? Estar conmigo A ver ¿Y tú? ¿Qué harás? Seguramente saldré a beber Jejeje Ilegible Muerto Estuve a su lado En su último instante Diciéndole Lo mucho que le sentía E ilegible Condenado lugar Por anteponer Mi vanidad A nuestro amor Cuando ilegible El final de todas las cosas Supe que Ilegible Ilegible Me hizo jurar Que Enterraría Este lugar A ver Espera 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 Pareces tener La cabeza En su sitio Pero me pregunto ¿Qué Con ¿Cómo Quiero Arnirte Nueve de la noche Ha sucedido Algo demoníaco Estaba sentado Junto a mi mujer Y noté Algo en su mano Era el broche De Lady Bradshaw Debió arrancárselo De la camisa Cuando la atacó Al darle la vuelta Me fijé En que se parecía A una de las criaturas Que exhumamos De las crisálidas Eran los demonios De los que hablaba Mary Brasho Siempre supo Lo que encontraríamos Aquí abajo El cadáver De Mary Se movió No era mi esposa Era algo Inhumano Se lanzó Contra mí Y solo las barras De la celda Me salvaron De su furia Ajá Vale Muy bien Vale Tiene que haber más cosas Aparte de esto ¿No? Vamos a ver primero El El ataúd De la momia Oh Premonición No Otra Piedra Anumerada Vale Pues vamos Por aquí Tu amigo Nick Me gusta Uh Me trató Bien Una casualidad En cualquier otro momento Te habría matado Eso es lo que hemos visto antes Y la puerta ¿No? ¿Qué significan Todas esas marcas En tu gorra? Para honrar A los muertos Es por lo que lucho Es tan buena Como cualquier otra Pues yo creo Que es cojonuda Es la única razón No tengo nada Contra ti Quizá deberías Oír las noticias Escucha Hubo una vez Hubo una vez Un hombre Que construyó Su casa A orillas De un río Cuando había inundaciones Se llevaban sus muros Cuando había sequías Se quedaba sin agua Y pasaba sed Todo el día Los insectos Se Lo comían Pero cada noche Le decía A su mujer Tenemos todo El pescado Del mundo Tu gente Eligió Esta guerra Jason Deberías darle Un descanso A tu boca Vale Siempre me pillan La mano Fuera del ratón What? Cuidado Cuidado Vamos Vamos El palo De salir Buen apuñalamiento Está duro Tío Madre mía Por los pelos Por los pelos Se pone a prueba El juego Salgamos Cagando leches De acuerdo A ver Por ahí Venimos Por aquí No había nada Aquí Es la dinamita Que hemos visto Antes Parece que era La enfermería Podría ser útil Si te apetece Llevar unos Explosivos De 60 años Encima Adelante No de opción Vale Eso es que Será útil Luego Las armas Las armas químicas Están cerca Ojo Cada vez que dice De corto Campamento Es el campamento Nunca Faltan trabajadores Y Lady Drashow Ilegible Pero no Pero me lo imagino Ansia Ansia El mismo destino Que ilegible Quiere ser Ilegible 1 de enero De 1947 Una de la madrugada Nos han vuelto a sabotear Y nos han sellado aquí dentro Estamos atrapados con esas cosas Gritan a nuestro alrededor en la oscuridad Crow ha puesto su ametralladora apuntando a las cazacumbas Mary tenía razón No podemos luchar contra lo que no está vivo Ahora solo tenemos una opción Hundir el maldito templo Incluso si significa hundirnos con él No podemos permitir que salgan Vale Muy bien Te cuento un chiste No No Eh ¿Qué cojones es esto? No tengo ni idea A ver Eso lo he visto Eso si lo he visto A ver Es que hay muchas cosas Otro informe De Mary Eh Eh Otro historial Del paciente ¿Vale? Detectado Detectado más Eh Detectado más movimiento Bajo la piel Organismo Vamos Que está Básicamente infectada ¿No? A ver A ver Más cositas Una fotito Notas de autopsia Notas de autopsia El espécimen tiene una cantidad Exorbitante de sangre en el estómago El análisis de una muestra revela El alta densidad de adrenalina El organismo El organismo se alimenta del miedo Aterroriza a la víctima Genera adrenalina Ataca Vale Vale pues Creo que ya está ¿No? Que solo falta esta puerta Son cavernas Son cavernas Haya lo que haya ahí Los exploradores ya estuvieron Espera ¿Quieres? ¿Qué haces? ¿Crees que siguen con vida? Oh una señalita Por si acaso Es lo único que nos queda Vamos a bajar más Por lo visto ¿Eres tu mujer? Es la del otro Es curioso Cómo puedes conocer a alguien Durante años Y no conocerlo de verdad No sabía que el capitán Estaba casado ¿Era tu compañero El capullo de antes? Está muerto A mí me va bien Un villano menos Con el que lidiar Llegará el día En el que te arrepentirás De esa filosofía Yo no me arrepiento Vale Esa luz verde Se adentra muy abajo Por lo visto Este lugar está lleno De sorpresas Madre mía Todo eso que es ¿Tú qué opinas? Nunca había visto Nada igual Así que Es profundo todo eso Los exploradores Los exploradores debieron de bajar No creo que volvieran a subir Parece que el cabestrante funciona No ¿No? No vamos a bajar ahí Los arqueólogos no pudieron salir ¿No te dice algo? No somos arqueólogos Nuestro mundo está arriba No hay abajo Sí Un ejército de monstruos Entre nosotros y nuestro mundo Están cerca Enciéndelo Estás loco Si los vampiros salen de algún sitio Será de abajo ¿Quieres enfrentarte a ellos En su territorio? Es lo que he estado haciendo Desde que pisé este país Joder Pon en marcha el ascensor Qué político es este Todo pensamiento político Cuando en esta situación Tienes que defender tu vida Y Y ayudarte con el que esté al lado Madre mía el ascensor Madre mía el ascensor de mierda ese Un horror antiguo Ha despertado de su letargo El conservador De sangre Veamos cuántos han caído ya en las sombras Rachel ha conseguido volver a la luz Uh Muy bien Todos viven Uh Lo estamos consiguiendo, eh Todos los protagonistas Claro Ojalá que El sargento Keino Haya caído en desgracia Quienes se precipitan Al abismo Rara vez vuelven Sobre Jason y Salim Enemigos Que no consiguen enterrar El hacha de guerra Salvo que sea En la espalda Del otro No quiero parecer Un anfitrión Demasiado ingrato Pero el tiempo Apremia Estaré aquí Para recibir a tus protegidos Cuando crucen la meta O para enterrar Lo que quede De ellos Muy bien ¿Esto qué es? Little Hope ¿Está unido con el segundo juego? Tres años antes Hostia Pues se está unido ¿No? Ahí va Huele a Fritos Pero mira Donde estamos ¿Qué esperabas? ¿Caviar de melón? No es muy de luna de miel ¿Verdad? Recuerdo muy bien A alguien diciendo Que quería hacer escalada En hielo Escalar en hielo Es Relajante ¿Qué pasa? Quien me ha atendido antes No sé Me miraba De forma muy extraña Seguro que no suele ver A una mujer como tú Muy a menudo Además Te duchas Decía Muchas tonterías ¿Como qué? No es nada Vámonos No, venga Dime Me dijo que nunca seré tan feliz Como lo soy ahora ¿Qué quiso decir? No le creerás Claro que no Sabes que mi único objetivo Rage Es hacerte feliz Da igual donde estemos O lo que pase Intentaré hacerte sonreír ¿Ves? Te lo dije La próxima vez Solo tienes que silbarme E iré a defender tu honor Como mi propio cachorrito leal Semperfil Semperfil De siempre fiel Soy más que capaz De cuidarme yo sola Y quita los pies del salpicadero Cateto Oh Por eso se quedó Cojo Es puro esfuerzo Trabajo Lucha y pasión Atacante en Rocketlike Asesino en Overwatch Te adelanta con el coche Need for Speed Underground Y si va de crear matos También trae Hearthstone Y es que no tiene fin Prototax is the king His beauty skill For the entire family Do you want to meet it? Brother starts nothing Prepare everyone to meet I can fly like a bear Without a beer Vídeo Es Lo